¡Tanquillo! ¡Que Cádiz ya no está en Cádiz! Que Cádiz ya no está en Cádiz ni este teatro, están teatros y no están ellas Las que quieren conquistar, sea por tierra, sea por mal, a la bella entre las bellas Que por su tarata chín ya se ha vuelto loco hasta Blas Infante Y le quiere componer, un tanguillo y un cumple, al poniente y al levante Que no somos yo provincia, que una sola y una bandera La que tiene como son, ese ropo lo ponco, que revista la frontera Que Cádiz ya no está en Cádiz, sin sus siete compañeras Que para estar a su garita se han hecho carnavaleras Cádiz la torre del oro y un patio con mil leones Cádiz una alcazar moro que roba los corazones Cádiz en Lorca y en Placero, en Bolívar y Judería Cádiz en Machado y en Premal y un aldea en Romería Cádiz en un traje de montar y un barquito en la bahía Cádiz cuando llega el carnaval Que Cádiz ya no está en Cádiz Que Cádiz es Andalucía El sábado, el cubata viene por las cadenas Vamos a ver, vamos Fatalielo